El Cielo para Niños por Randy Alba Capítulo 3 ¿Cómo nos relacionaremos con Dios en el cielo? Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Job 19, 25 y 26 En cuanto a Aslan mismo, los castores y los niños no sabían qué hacer o decir cuando lo vieron. Porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, sólo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Capítulo 12 Entonces las niñas hicieron lo que jamás se habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que anhelaban desde que lo conocieron. Hundieron sus manos frías en ese hermoso mar de pelo y lo acariciaron suavemente. Así continuaron la marcha junto a él. Capítulo 14 Si es Luis, el león, la bruja y el ropero. ¿Veremos realmente a Dios? Piensa en la persona con la que más te gustaría pasar el tiempo. ¿Quién sería esa persona? ¿Sería tal vez tu cantante, autor o atleta favorito? ¿Tu mejor amigo que se mudó lejos? ¿Un miembro de tu familia que ya ha muerto? Muchos cristianos dirían que les gustaría pasar tiempo con Jesús. Les gustaría ver al Salvador que los creó, que murió por ellos y que hizo posible su vida en el cielo. Aquel que los ama más que ninguna otra persona. En el sermón del monte Jesús dijo, Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 Así que eso significa que sí veremos a Dios. Pero también dijo Jesús que Dios es espíritu. Juan 4.24 Con esto, Él quiso decir que el Padre no tiene cuerpo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sí tiene un cuerpo. Y debido a que Jesús es Dios mismo, ver a Jesús será ver a Dios. Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, tuvo una visión de Dios. Vía al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Isaías 6.9 Isaías sabía que el grandioso y maravilloso Dios estaba sentado en su trono. A Él no le tuvieron que decir, oye, ese es Dios. Ver a Dios le dio miedo a Isaías, al igual que a Pedro, a Susana, a Lucía. Ver a Dios le dio miedo a Isaías, al igual que a Peter, Susana, Lucy, Alcázar. Al Señor Castor y a su esposa, quienes cuando vieron a Aslan eran incapaces de mirarlo. No podemos reprochar a Isaías por su temor, como tampoco podemos reprochar a los niños de Narnia, porque por lo general la gente no ve a Dios. Aún la vista de un ángel hace que la gente se sienta aterrorizada. Lean Daniel 10.7-10 Tal vez Isaías pensó en las palabras de Dios a Moisés. Debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Éxodo 33.20 Pero Dios permitió que Isaías lo viera. En el cielo, también a nosotros se nos permitirá ver a Dios. Apocalipsis 22.3 y 4 Cuanto más tiempo pasemos con Dios, tanto mejor lo conoceremos. Él es, sin duda alguna, la persona más fascinante del universo. Después de todo, Él es el que creó a todas las personas interesantes que hemos conocido o acerca de las cuales hemos leído. Piensa en las preguntas que podremos hacerle a Dios. ¿Ya estás preparando tu lista? Yo sí estoy preparando la mía. Cuando lleguemos a conocer mejor a Jesús, Él estará a la cabecera de la lista de las personas con las cuales quieras pasar el día. Puede ser divertido conocer a estrellas del deporte y del cine, pero nos aburriríamos bastante pronto. Jesús jamás nos aburrirá. Y lo grandioso es que no tienes que esperar para estar con Él. Puedes pasar el tiempo con Él ahora mismo. Y lo haces cuando lees Su palabra, la Biblia. Oras y le agradeces por estar contigo durante todo el día. ¿Cómo adoraremos a Dios? ¿Qué crees que significa adorar? ¿Cantarle a Dios? ¿Ir a la iglesia? Algunas personas tienen la idea de que adorar a Dios es aburrido, que es algo que tienes que hacer. Se olvidan, o en realidad no están seguras, de lo maravilloso que es Dios. Piensan que el cielo es un servicio de iglesia largo. ¿Has pensado alguna vez de esa forma? Es probable que estuvieras dispuesto a esperar todo un día para ver a una persona famosa favorita. Si supieras que él o ella visitaría pronto tu centro comercial local o una librería. Nadie tendría que llevarte allí por la fuerza. Tú querrías ver a esa persona. Y al verla, ¿qué le dirías? Quizás algo como, Oh, estoy muy feliz, muy feliz de conocerla. Probablemente dirías algo que aprecias de esa persona. El libro que escribió, su estilo de jugar al tenis, la forma tan entretenida en que desempeñó el papel del general extraterrestre invasor en la última película. Aún si estuvieras nervioso, nadie tendría que decirte que le dijeras algo amable a la persona famosa que conociste. De la misma manera, nadie tendrá que decirte en el cielo, dile algo amable a Dios. Tú lo harás de forma natural. Lo querrás hacer. Y disfrutarás haciéndolo. Adorar simplemente significa expresar tu aprecio por Dios. Tal vez algunos se preguntan si todo lo que vamos a hacer en el cielo es adorar a Dios. Bueno, sí y no. No porque la Biblia dice que estaremos haciendo muchas cosas como comer, trabajar, descansar, aprender, etc. Y sí, porque todo lo que hagamos mostrará nuestro aprecio por Dios en acciones de adoración que nunca terminarán. La adoración comprende más que cantar y orar. Se nos manda lo siguiente. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Sabemos que Dios espera que hagamos muchas cosas diferentes en la tierra, tales como trabajar, descansar y pasar el tiempo con nuestra familia. Así que, si vamos a estar gozosos, orar y dar gracias todo el tiempo, debemos estar adorando a Dios aún mientras hacemos otras cosas. Lo mismo sucederá en el cielo. ¡Gracias!